Hola, buenos días a todos y bienvenidos a este vídeo del equipo de análisis de Bank Inter sobre la compañía ASML. Bien, ASML, como todo el resto del sector de semiconductores, ha presentado una evolución en bolsa muy positiva a lo largo de este año y la razón principalmente es que todos los negocios asociados a los semiconductores, como son los teléfonos móviles, las tabletas, los ordenadores portátiles y demás, han tenido una demanda muy significativa en este último ejercicio, sobre todo a raíz del teletrabajo y del confinamiento que se ha producido fruto de la pandemia del COVID-19. ASML, que es una compañía que a lo que se dedica es sobre todo a proveer de tecnología y de maquinaria a los fabricantes de semiconductores, está teniendo una evolución muy positiva a su negocio en este 2020 y de hecho los resultados del tercer trimestre así lo reflejaron, que fueron mejores de lo esperado. Quizá lo más relevante de esta publicación de resultados no fue las cifras en sí del trimestre, sino las guías, sino las previsiones que dio la compañía para este final de año y para el próximo ejercicio. La compañía espera un crecimiento en el año 2021 de sus ingresos de doble dígito bajo y en concreto en la tecnología EUV, en la Extreme Ultraviolet, donde es líder y donde controla el mercado, espera crecimientos en torno al 20%. Por tanto, cifras muy positivas que refrendan esta visión que tenemos de que el sector de semiconductores debería seguir haciéndolo bien a lo largo del año 2021. Nosotros con estos números hemos revisado nuestra valoración al alza y establecemos un precio objetivo de 385 euros por acción frente al anterior que teníamos que era de 380. Y por tanto, reiteramos nuestra recomendación de compra en el valor pensando que a lo largo del próximo ejercicio, a medida que se vayan cumpliendo estos hitos de crecimiento de los ingresos y de los beneficios, debería también irse reflejando en una evolución positiva de la cotización. Nada más, muchas gracias.